Hola, saludos a todos los oyentes. En esta ocasión, desde el canal en YouTube de España Navarra Confidencial, también conocido por su abreviatura como NCTV, vamos a hablar sobre un tema de candente actualidad, aunque no tanto desde un prisma estrictamente geopolítico, militar y económico. Vamos a tener en cuenta otras facetas más culturales y espirituales. Nos referimos a la percepción que se puede tener sobre Vladimir Putin, ex agente de la KGB, a cuento de la invasión que ha perpetrado sobre la República de Ucrania. Para hablar sobre este tema, hemos querido invitar a Julio Loredo de Izcue, que es presidente en Italia de la Asociación Tradicionalista Católica Tradición, Familia y Propiedad. En cualquier caso, voy a cederle a él el turno para que se presente añadiendo todo aquello que pueda considerar. Y antes de nada, darte la bienvenida a nuestro programa. Miguel, pues Ángel Manuel, muchas gracias. Como tú has dicho ya, yo soy Julio Loredo de Izcue. Nací en el Perú, tengo la doble nacionalidad peruano-española y pues desde hace 27 años vivo aquí en Italia, concretamente en Milán. El tema me toca mucho porque yo he estado en Rusia muchas veces, yo conozco Rusia muy bien y pues es un tema que en las últimas semanas ha saltado a la actualidad por todos los lados, por todas las ventanas por la cuestión de la guerra. Pero como dices, hay que ir mucho más arriba y no quedarnos en la mera cuestión de cuántos tanques fueron destruidos y cuántos muertos aquí, cuántos muertos allá, sino ir más bien al significado más profundo y más elevado de los hechos que están que están que están aconteciendo en estas semanas. Efectivamente. Y lo primero que quisiera preguntarte es cómo ha de percibir un cristiano la figura de Vladimir Putin. Porque quizá muchas veces esta discusión no profundiza mucho y se limita simplemente a determinar si Putin es bueno, si Putin es malo, si Zelensky es bueno o Zelensky no es de fiar. Pero quizá esa no sea la cuestión y haya que ver que se denuncie de más. Mira, hay una premisa que hay que tener en cuenta, que los comunistas, aunque parezca el contrario, los comunistas son muy pragmáticos. Incluso más que los americanos que pasan por ser los más pragmáticos del mundo. La ideología marxista establece el concepto de verdad como ortopraxis, que quiere decir lo que yo hago y da el resultado que yo quiero, está bien. Sin ningún juicio moral, sin ningún juicio filosófico, sin ningún juicio trascendental. Entonces, si yo como buen comunista tengo que hacer una cosa que es contra mi ideología, por el bien del comunismo, yo la hago. Doy dos o tres ejemplos. Lenín. Lenín tomó el poder en la revolución de octubre, noviembre para ellos. Inmediatamente expropió todas las empresas, toda la propiedad privada, porque el comunismo se define como la abolición de la propiedad privada. En dos años mandó Rusia a la Kierna, la Unión Soviética ya. Que lo que hizo, como él percibió que necesitaba de una Unión Soviética fuerte para servir de base para la expansión mundial del comunismo, pues simplemente lanzó la NEP, la New Economic Policy, la nueva política económica, restableciendo la propiedad privada y la libre empresa. Tranquilo. Eso fue Lenín. ¿Por qué? Porque él percibió que pragmáticamente él necesitaba de una economía soviética fuerte. Otro ejemplo mucho más característico es Stalin. Stalin asume el poder después de la muerte de Lenín en el 24. Poco tiempo después ya comienza a reabrir las iglesias que Lenín había cerrado, había perseguido al clero ortodoxo, al clero católico lo liquidó y basta. Pero también persiguió al clero ortodoxo. Stalin percibió pragmáticamente que tenía que gobernar un país de fe religiosa muy fuerte junto con la iglesia. Entonces ya el patriarca anterior, Ticón, fue martirizado por Lenín. El sucesor, Sergio, ya fue bien tratado por Stalin, al punto que años más tarde él lo haría patriarca de Moscú, porque fue Stalin que estableció el nuevo patriarcado de Moscú. Él convocó dos sílonos, uno en Moscú, uno en Leópolis, para restablecer la iglesia ortodoxa. Llamó de vuelta de los campos de concentración todo el clero ortodoxo que había sido exilado. Él reabrió la iglesia. Bueno, uno dice, ¿por qué era cristiano? No, porque era pragmático. Él percibió que tenía que gobernar con el clero. Claro, el precio de haber reabierto, reestablecido la iglesia ortodoxa es que la iglesia ortodoxa se convirtió en una especie de ministerio de la religión del gobierno soviético. Él percibió a Stalin que tenía que tener mucha gente para poder luchar las guerras como efectivamente vino la segunda guerra. Simplemente abolió el aborto, prohibió el aborto, prohibió el divorcio, favoreció la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir, si uno toma esas acciones, esos actos de Stalin en sí mismos, uno debería aplaudir. Porque un presidente que reabre la iglesia, restablece la jerarquía eclesiástica, prohibió el aborto, favorece la familia, prohibió la homosexualidad que había sido permitida por Lenín, etcétera, pues es un gran presidente. En cambio, ese era Stalin. Un poco así es también Putin. Putin, tú lo has recordado muy bien, era un coronel del KGB, el jefe de la estación de Dresden en Alemania Oriental, era el encargado de los contactos del gobierno soviético con los terroristas en Alemania Occidental, que es el ejército rojo, la Rote Arme Fracción. El KGB, el comité KGB, no es solamente, no era, y ahora el FCB, que es el heredero del KGB, no era simplemente la inteligencia, los servicios de inteligencia, de espionaje del Estado. Era el organismo que garantizaba el Estado soviético. Porque ese hijo de la Checa, quiere decir, el comité de defensa de la revolución bolchevique, y de la inteligencia militar, el grupo que era la parte de espionaje. Él viene de ese ambiente y nunca se arrepintió. Incluso él se presentó voluntario al KGB con 15 años, porque él quería servir al Estado soviético. Bueno, cuando cae la Unión Soviética, por lo tanto, diciembre del 91 y viene sustituida por la Federación Rusa, sigue un periodo de gran caos, Gorbachev primero y después Yeltsin. Una privatización, una liberalización salvaje, que realmente causó mucho daño a Rusia como país. En esos años, Putin percibió que tenía que retomar el poder central. Y él ya en esos años, estoy hablando del 92, 3, 4, 5, él comenzó a reorganizar todas las estructuras del poder ruso interno, poniéndolas, las estructuras, en las manos de personas fieles, todos ellos agentes del KGB. Él fue nombrado ministro, después primer ministro con Yeltsin, fue nombrado jefe del FSB, que es el KGB con otro nombre, él fue nombrado último presidente designado de la Rusia soviética todavía, y después se hizo elegir presidente en el año 2000. Entonces es todo un periodo de consolidación del poder interno en las manos de él, en las manos del KGB, perdón, del FSB, la misma cosa, y de los oligarcas, como se llaman, en el occidente. En esta línea de recuperar el espíritu nacionalista ruso, y por lo tanto la fuerza de la Unión Soviética que él alaba como siendo un periodo de oro de la Rusia, evidentemente él sigue la política que Stalin siguió. gobierna con la iglesia, con el patriarca Kirill, que es un agente del KGB, su nombre en código era Tavaric Mikhailovich, gobierna, está luchando contra el aborto, contra la homosexualidad, contra la ideología LGBT, porque él percibe en estas ideologías factores de debilidad y de disolución de la fibra rusa. Él varias veces se ha declarado nostálgico del periodo comunista, incluso dos años atrás, en el 2000, cuatro años atrás, en 2018, dijo, yo simpatizo con el socialismo y con el comunismo, y yo conservo todavía con mucho gusto mi carnet de miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Por lo tanto, él no es propiamente un comunista en el sentido que Santiago Carrillo era comunista, pero toda la estructura que él reconstruyó al interno de la Federación Rusa es la estructura que en el fondo es la antigua URSS revivida. A este punto, él comenzó en el 2014 a querer reconstituir al externo de la Federación Rusa lo que era el espacio vital, lo que los nazistas se llamaban el 11th round, el espacio vital del país, con intervenciones en Chechenia, en Georgia, etc. Después, en el 2014, en Crimea, en el Donbass, y ahora con la invasión de Ucrania. Por lo tanto, esa narrativa, esa narración que lo pone a él como defensor de los valores tradicionales y Occidente como defensor de la decadencia, de la inmoralidad, del aborto, del LGBT, simplemente no es verdad. El aborto en Rusia es libre, el divorcio es absolutamente libre, la homosexualidad es libre, lo que está prohibida es la publicidad, la propaganda homosexual para menores. Solo eso, pero sea Moscú, que es San Petroburgo, están llenos de bares y de locales nocturnos homosexuales. El ambiente moral no es mejor que en otros lugares, lo digo por experiencia propia. Y la fe, la práctica religiosa, no es superior a lo que es en otros países. Por lo tanto, no hay que caer en esa falsa dicotomía de ver de este lado el defensor del bien y del otro lado el representante del mal absoluto. El problema es mucho más complejo, hay mal de los dos lados. Si me permite hacer una serie de incisos, hay que tener en cuenta que, según la edición del presente año de la Fundación Heritage de los Estados Unidos, Rusia tiene un nivel de libertad económica de los más restringidos del mundo, la posición en el ranking global F-103 y en el ranking regional dentro de Europa es el número 43. Y de hecho, esos niveles han descendido en más de cinco puntos con respecto a 2021. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en Rusia las tasas de aborto son bastante elevadas y que Putin geopolíticamente colabora con las dictaduras comunistas de Hispanoamérica. Incluso tengamos en cuenta que su medio Russia Today solamente se dedica a remeter de manera sistemática contra los Estados Unidos y a blanquear tanto a Palestina como a todos esos sistemas dictatoriales de Hispanoamérica. Que no se trata de un diario que defienda férreamente la tradición cristiana y cuestiones similares como, por ejemplo, dentro de la región de Europa Central Oriental están cristianitas de Eslovaquia cristiana, la delegación de la TCP allí, y PCH24, que es el que pertenece a la asociación Piotr Skarga de Polonia. Esos diarios más o menos tienen un énfasis más contracultural y contrarrevolucionario, con todo mejor asentado, pero Russia Today no se diferencia mucho de un diario de izquierdas que nos podamos encontrar en Francia o en España. Y hay otro punto muy importante, sobre todo para los católicos, para nosotros. En Rusia no hay libertad religiosa. Lo que diga la Constitución del 97, no hay libertad religiosa. Hay una iglesia estatal, una iglesia del Estado, que es la iglesia ortodoxa rusa, patriarcado de Moscú. Después hay las tres religiones oficiales rusas, que es el hebraísmo, el islamismo y el budismo. Después hay una aceptación histórica, tradicional, del shamanismo siberiano, que es decir, de estas religiones de brujos tradicionales, entre mil comillas, siberianas. La religión católica es meramente tolerada y muy mal tolerada, en realidad perseguida. Por ejemplo, hay una sola iglesia que tiene el derecho de tener la fachada de iglesia, es la Catedral de Santa Catarina en San Petersburgo. En Moscú, por ejemplo, la llamada Catedral de Moscú, en realidad, es la Iglesia Nacional Polaca. Y la otra iglesia católica en Moscú es la capilla de la embajada rusa, la iglesia de San Luis de los Franceses. Por tanto, en toda Moscú, que es una ciudad inmensa, hay solo dos iglesias católicas. Y en San Petersburgo, que es también una ciudad inmensa, también hay dos, una de las cuales escondida atrás de una fachada. No se puede hacer ningún tipo de apostolado público católico. Nosotros, en estos últimos días, hemos distribuido 50.000 medallas milagrosas en Ucrania. La llevó un granadino, un compatriota, don Miel Ángel Gutiérrez, llevó 50.000 medallas milagrosas. Más de una persona nos ha preguntado por qué no las distribuyen también entre las tropas rusas. La respuesta es muy simple, no nos dejan. No nos dejan porque ese tipo de apostolado católico está prohibido en Rusia. Por lo tanto, la primera cosa que pasa cuando Rusia toma cuenta de un país es que la iglesia católica o viene cancelada completamente o disminuida, reducida a su mínima expresión. En Crimea ya hay una sola iglesia abierta, católica. Todo el crío católico ha sido expulsado. En el Donbass también. Si Ucrania, que tiene una población católica bastante importante, sobre todo en la parte occidental, y católica, sea de rito romano, sea de rito bizantino, de rito uniata, inmediatamente van a ser puestos fuera de la ley. Por lo tanto, lo que está en juego también es la sobrevivencia de la iglesia católica. Y ese es un punto muy importante, porque algunas personas dicen, bueno, ¿cómo puede ser que un líder tradicionalista y religioso espiritual sea, en el fondo, un líder anticatólico? Esta es la verdad, es la verdad objetiva. Por lo tanto, es un punto que nosotros católicos tenemos que tener muy en consideración. Yo no sé, bueno, estoy hablando demasiado también, si tienes alguna pregunta, alguna duda. Todo lo que estás afirmando y señalando es bastante completo e instructivo, se lo digo con plena sinceridad. Pero sí que quisiera preguntar una cosa ahora, porque hay quienes dicen que apoyar a Ucrania es hacerle el juego al nuevo orden mundial y a los oros. Incluso se llega a decir que estamos cayendo en la trampa en la que no caímos quienes desconfiamos del totalitarismo sanitario instruido por el Partido Comunista Chino. No importa que les digamos que Putin amenaza la integridad territorial de otras naciones católicas, como puede ser Polonia. Tampoco les importa mucho que colabore con regímenes anticristianos de Hispanoamérica, porque de cristianos no tienen nada. Me refiero a regímenes como el venezolano o el cubano. De hecho, Rusia está también tratando de estar bien con China. Es cierto que en el caso de China hay cierto arrodillamiento por parte de la llamada Unión Europea, porque el Partido Comunista Chino ha inspirado a Justin Trudeau, a Macron y a alguno que otro, por ejemplo, a cuento del totalitarismo sanitario. Pero Rusia no se ha opuesto a China. Rusia no apuesta por mayor libertad económica. Rusia no apuesta por el principio de subsidiariedad aplicada a la política. Pero aún así, hay quienes creen que estamos haciendo el juego a Soros por defender simplemente la integridad territorial de otro país y oponernos a un proceso expansionista. Del mismo modo que podemos condenar el que puede perpetrar Marruecos sobre Ceuta, Milí y Canarias, o el que puede perpetrar China sobre Taiwán. Ahí tendríamos que hacer una digresión un poco más profunda y un poco más larga, que no es el caso ni tenemos el tiempo para hacer. Pero históricamente se han presentado varias ocasiones, sobre todo a partir del siglo XX hasta hoy, en que se han presentado a la opinión pública dos opciones, ambas falsas. Por ejemplo, en la Segunda Guerra, cuánta gente, bien intencionada, pero mal informada tal vez, apoyaba a Hitler porque veía a Hitler un representante del orden, un representante de la moral, uno que puso en los campos de concentración a todos los homosexuales, uno que no solo prohibió el aborto en Alemania, sino que favoreció la natalidad, etcétera, etcétera. Había un eslogan en Alemania, Christ is good, aber Hitler is not better. Jesús está bien, Hitler es mucho mejor. Es decir, un gran líder Christ. Del otro lado, había la liberal democracia decadente de los masones liberales americanos e ingleses. ¿Quién apoyaba a uno? ¿De aquí o de ahí? Muchos apoyaron a Hitler pensando que estaban apoyando el partido bueno, hasta que se dieron cuenta que no era muy así. Entonces, históricamente se han presentado, bueno, yo podría dar otros tantos ejemplos, pero la guerra en Ucrania es una guerra injusta en sí misma, porque no cumple con ninguna de las condiciones que la doctrina católica pone como guerra justa. Legítima defensa, proporcionalidad, etcétera, etcétera. Ucrania obtuvo su independencia con 92.5% de los votos en el 91. En el 93, la Federación Rusa firmó un tratado con Ucrania a cambio de la devolución de los misiles nucleares. La Federación Rusa se comprometía a no tocar la integridad territorial de Ucrania. Rusia, esto es bueno recordarlo, estaba entrando en la NATO, en la OTAN. Rusia firmó el Tratado de París en el 97, firmó la Declaración de Roma del 2002 para entrar en la OTAN. En el 98, en el 2002, en el 2004, hasta el 2011, las fuerzas rusas participaron de operaciones militares de la OTAN. Esto es historia, esto no es que sea una cosa inventada, esto es historia. Por lo tanto, la integridad territorial de Ucrania era garantizada por tratados internacionales firmados por la Federación Rusa. ¿Qué lo rompió? Uno dice, bueno, pero la OTAN se estaba expandiendo hacia el este y, por lo tanto, estaba amenazando Rusia. Bueno, para comenzar, el Tratado de París, firmado por la Federación Rusa, establecía que se podrían aceptar nuevos miembros de la OTAN, con la condición que no se instalasen armas nucleares en esos nuevos miembros. Por lo tanto, Rusia aceptó, con la firma de un tratado, la admisión de nuevos miembros de la OTAN. Por lo tanto, y después hay que preguntarse, ¿por qué estos países no apenas se libraron del yugo soviético, inmediatamente corrieron para el occidente? Casi todas las repúblicas ex-soviéticas ahora son parte de la comunidad de la Unión Europea. Varios ya son miembros de la NATO. O sea, ¿por qué? Porque ellos fueron oprimidos sanguinariamente durante medio siglo con los rusos. En Ucrania, por ejemplo, ¿quién puede olvidar el Olodomor? El Olodomor fue el genocidio hecho por Stalin entre 1931 y 1933, en el cual murieron más de 7 millones de ucranianos. ¿Quién puede recordar que el 100% de los obispos ucranianos fueron, excepto uno que consiguió salvarse, que fue el cardenal Slippi, excepto él, todos fueron asesinados por los soviéticos. ¿Quién puede olvidar esto? Entonces, claro, no apenas se vieron libres de los rusos, los ucranianos inmediatamente comenzaron a buscar un apoyo que les pudiese garantizar su existencia como nación. Y eso es lo mismo con Polonia, con los países bálticos. Entonces, no es por maniobras americanas y de la CIA y de Soros y que estos países están entrando en la Unión Europea. Es que odian a los soviéticos, que ellos identifican con los rusos, que los oprimieron sangrientamente, sanguinariamente, por más de medio siglo. Entonces, dicen, bueno, pero Ucrania estaba bombardeando y estaba atacando el Donbass a partir del 2014. Bueno, ¿por qué lo que pasó en el 2014, que antes no había nada y después sí lo hubo? Que Rusia invadió el Donbass, invadió la Crimea, que era y es territorio ucraniano, según la misma Rusia había aceptado por ese tratado del 93, que es el tratado de Budapest, firmado por Estados Unidos, Inglaterra, Ucrania y la Federación Rusa. Y Ucrania estaba intentando recuperar su territorio. Es una guerra perfectamente defensiva y, por lo tanto, una guerra perfectamente justa. Quiere decir, si uno va a ver los hechos, como deja de inicio, más allá de cuántos muertos aquí, cuántos muertos allá, si esto es una noticia falsa, una fake news o no lo es, hay estos hechos geopolíticos, hay estos hechos diplomáticos y, sobre todo, hay estos hechos religiosos. ¿Por qué? No nos olvidemos que Rusia es un país mencionado dos veces en el mensaje de la Virgen de Fátima. La primera vez, la Rusia difundirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia, etc. Quiere decir, Rusia como castigo de la humanidad. O, mejor dicho, la Unión Soviética, el comunismo, los errores de la Rusia. A un cierto punto dice, yo voy a venir a pedir la consagración de Rusia al corazón inmaculado. El Santo Padre me consagrará a la Rusia que se convertirá y ahí dice, por fin mi corazón inmaculado triunfará. Entonces, la conversión de la Rusia, ¿qué es lo que es? Es una conversión doble. De una parte, la conversión a la verdadera Iglesia, quiere decir, a la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, porque conversión quiere decir eso. Y después conversión que muestra un rechazo claro y neto a los errores de la Rusia, quiere decir, al comunismo. Y este rechazo del comunismo implica también el rechazo de lo que se llama el postcomunismo, que es la revolución cultural o marxismo cultural, que es la que estamos viviendo hoy. Porque no nos olvidemos que todos estos errores morales, y en este sentido es muy interesante leer un libro de TFP Covadonga en España, España Anestesiada, un libro del 88, que muestra cómo el comunismo evolucionó hacia la neorevolución, como se llamaba Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno, en la época de Felipe González. Entonces, todas estas cosas, aborto, revolución sexual, etc., nacen del comunismo como una fase sucesiva, una fase más radical de la misma revolución comunista. Por ejemplo, ¿quién lanzó la revolución sexual con ese nombre? Fue un pensador freudo-marxista, Wilhelm Reich, en el 36. En el 36, él lanzó el libro La revolución sexual. La revolución cultural, que hoy en día parece súper moderna, muy moderna, fue lanzada por la escuela de Frankfurt y por Antonio Gramsci ya en los años 20 del siglo pasado. Por lo tanto, no se trata de escoger una revolución contra otra revolución. Si la revolución comunista, bolchevique, etc., o la neorevolución cultural, que existe de los dos lados, pero se ve más en el occidente. Se trata de decir no, ni una ni otra, sino una contrarrevolución que se base en la fe católica, apostólica, romana, en la restauración del orden católico, que es también un orden social y un orden político, es el reinado social de Cristo, como el Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles, cerca de Madrid. Y esa es la opción que nosotros, católicos, tenemos que tomar. No caer en la trampa que nos quieren hacer escoger uno contra otro, sino es más o menos el profesor Plinio Correa de Oliveira escribiendo en los años, en el 43. En el 43, Hitler lanzó la cruzada contra el bolchevismo para atraer los anticomunistas, para apoyarlo en su lucha contra la Unión Soviética. Y Plinio Correa de Oliveira escribió un artículo diciendo que es más o menos como si John Dillinger, Dillinger, ahora explico quién es para los que no saben, llamase a una guerra contra Al Capone. John Dillinger era el boss, el padrino, el jefe de la mafia irlandesa en Chicago. Al Capone, todo el mundo lo sabe, era el boss de la mafia italiana en Chicago. Imagínense si Dillinger llama para una lucha contra Al Capone. Al Capone malo, por lo tanto, Dillinger bueno. No, no es así, los dos son gangsters. Entonces, no a este paneslavismo anticatólico soviético, de espíritu soviético, y no a la revolución cultural, a la ideología LGBT, Soros, etcétera, etcétera. No y no, punto. Nosotros somos católicos, apostólicos, romanos, contra revolucionarios, punto. De todos modos hay que tener en cuenta que existen distintos grados y modalidades de socialismo, y que la revolución cultural, al fin y al cabo, procura alcanzar el mismo fin que el comunismo simplemente ataca directamente la base cultural, porque una sociedad orgánica en la que se respete la propiedad privada y los principios espontáneos y naturales del libre mercado no es posible si no hay un orden moral. Si tú acabas con eso, allanas perfectamente el terreno para la consolidación del ideal comunista. Por algo, actualmente, para los totalitarios, la familia, última unidad de la resistencia, es eminentemente molesta. Por algo se insiste constantemente en negar a Dios. Se puede decir que el Estado moderno, o Estado entendido como abstracción derivada con las ideas ilustradas, general con las ideas ilustradas, y nacida en la Revolución Francesa, es como un antítesis de Dios. No me refiero a la autoridad o el mero hecho de que haya unas retas, sino a lo que es ese artificio monopólico centralista que también se puede entender como Estado-nación. Eso no deja de crecer y es que se presenta como un antítesis de Dios. La gente cree en este plano secularista más en el corto plazo y en la artificial procedencia que en el más allá, que en el buen amor y en el soplo del Espíritu Santo. Exactamente. La revolución cultural nace cuando ellos perciben que una revolución de tipo bolchevique no era posible en el occidente. Dicen que el marxismo, entre comillas, tradicional, clásico, decía tomemos el poder y después con el poder en las manos cambiemos al hombre. La revolución cultural dice no, cambiemos al hombre, porque cambiando al hombre cambia todo. Entonces cambiar al hombre, destruir la familia, destruir la dignidad, el respeto, la autoridad, etc. Y esa es la revolución cultural en la cual estamos. Y hay que rechazarla, obviamente. Por lo tanto, un apoyo a Ucrania como país y sobre todo como iglesia no conlleva absolutamente un apoyo a la revolución cultural. Por el contrario. Efectivamente, así es. Además, como decía antes, o por lo menos dejaba entrever, la cuestión no es tanto si Zelensky sí, Zelensky no, o tan sí o tan no. Aquí la cuestión es oponerse a lo que no deja de ser algo inspirado en el colectivismo, en lo que no deja de ser una amenaza, en algo que en realidad no tiene fundamentos cristianos, porque Putin no es un contrarrevolucionario, no es una persona que esté imbuida por el espíritu del arcángel San Miguel. No es nada de eso. Nada. Básicamente, es una persona que juega muy bien con la propaganda para intentar lavar cerebros, como puede ocurrir en cualquier otro sistema totalitario. Absolutamente. Ve, por ejemplo, este hecho, y este es típico comunista. Mientras los revolucionarios franceses de 1789, la revolución francesa, destruyeron, quemaron y saquearon todo lo que pudiese recordar el antiguo régimen, los revolucionarios rusos conservaron todo lo que pudiese recordar el antiguo régimen, porque sabían que ellos tenían que gobernar con el aura de poder sacral de los zares. Entonces, por ejemplo, el Palacio de Invierno, que hoy es el Museo del Hermitage, fue conservado perfectamente porque Lenín entendió que el pueblo gusta, el pueblo ruso gusta de la autoridad y gusta del hombre fuerte, por eso que Putin tiene prestigio. es mucha propaganda, pero él tiene prestigio porque él se presentó y se presenta y actúa como hombre fuerte y a los rusos les gusta eso. Por ejemplo, en San Petersburgo hay una fortaleza y al centro tiene una basílica, la fortaleza de San Pedro y San Pablo y en el centro está la basílica de San Pedro y San Pablo donde están enterrados todos los romanos o ramanos como se dice en ruso. Bueno, al mediodía el campanario de la basílica de San Pedro y San Pablo toca nada más, nada menos que el himno imperial ruso. ¿Cómo así? El himno imperial ruso. Sí, porque ellos quieren dar la idea que el imperio continúa. Solo que el emperador hoy se llama Vladimir Vladimirovich Putin. Pero ellos saben jugar con estos símbolos muy bien. Ellos saben jugar. Recuerdo visité no recuerdo cómo se llama uno de los palacios imperiales a una hora más o menos de San Petersburgo. No es Sarkozy Seló y no es Peterhof. Es otro. Bueno, bueno, sobre el palacio que hoy es un museo la bandera imperial, imperial rusa. Como quien dice el imperio continúa. Repito, ellos saben jugar muy bien con este tipo de simbología. Porque ellos saben que el poder en Rusia tiene que tener un carácter fuerte y un áureo de sacralidad. Porque quien gobierna la Santa Rusia automáticamente es santo. Es por eso que en Rusia hay un culto a San Stalin, a San Josef Vizarianovich, Stalin, Yugashvili. Y uno puede ver en las iglesias y en esos kioscos que venden estampitas religiosas, estampitas de Stalin con el áureo de santo. Y Putin también se pueden encontrar estampitas y cuadros con Putin con el áureo de santo. ¿Por qué? Porque gobierna la Santa Rusia y automáticamente quien gobierna la Santa Rusia es un santo. Porque ellos son muy territoriales. la iglesia ortodoxa rusa dice que gobierna el territorio canónico de la Santa Rusia y no admite ninguna otra religión en el territorio canónico de la Santa Rusia. Entonces, claro, todos estos símbolos del poder y toda esta áurea como dije de poder fuerte y sacral hace parte de la mentalidad rusa asumida también por los comunistas. Así es. Y una vez abordado todo esto, salvo que consideres algo a añadir, pues quisiera cerrar la entrevista dándote las gracias por esta lección eminentemente magistral sobre Rusia, la Unión Soviética, las facetas de la revolución y el sátrapa Vladimir Putin. También damos las gracias a todos los que tengan interés y nos quieran escuchar, que saben que además pueden seguirnos en España Confidencial Navarra Confidencial punto com y en redes sociales como Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram aparte de suscribirse a este canal de YouTube. Ha sido un gusto para mí un gusto hablar en este canal España Confidencial y Navarra Confidencial por parte de más de Soy Navarro totalmente y por lo tanto con mucho gusto participo y no queda que pedir a todo el mundo pues que recen mucho para que esta guerra acabe y se resuelva del mejor modo posible. En todo momento hay que mantener la esperanza eso no implica ser inconsciente pero hemos de mantener la esperanza cristiana y una vez más reitero mi agradecimiento por tu participación un fuerte abrazo y salve María Salve María y un fuerte abrazo a ti y a todos los que nos están viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!